Miren amigos, otro estilo de botas, están poca madre estas, es algo que usualmente no se ve, vean esto. Playera de la película The Boys, tenemos por ejemplo de este lado del Santo, de John Wick, de Rocky Balboa, de Chucky. Mucha banda no sabe lo que es este un cassette, este aparatito era algo genial, porque podías adelantar o atrasar tu cassette. Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy estaremos visitando un tianguis muy peculiar de la Ciudad de México, es el Tianguis del Chopo. Este tianguis, amigos, está ubicado en la calle de Aldama, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Como referencia, está la estación Buenavista del Suburbano, la línea B del Metro, y hay Metrobús también que es Buenavista. Este tianguis, amigos, personalmente me traslada a mi adolescencia, lo identifico como un tianguis de rock and roll, de música. Me traslada a mi época de adolescente, de preparatoria, donde escuchaba La Castañeda, El Aragán, Lira and Roll, Caifanes, Santa Sabina, Tijuana, ¿no? En fin, mucha banda de rock cuando realmente había música chida en la radio. Ya estamos aquí en el acceso al tianguis, ahorita vamos a hacer el recorrido. ¿Cómo inicia todo este tianguis, señores? Bueno, en 1980, el Museo Universitario del Chopo es cuando alberga este tianguis, pero está prolongado únicamente por un mes ahí en la UNAM. Jorge Pantoja, amigos, fue el promotor cultural que dio la iniciativa y entendía la necesidad de que el rock and roll tuviera un espacio sin ninguna represión. Por eso fue creado este tianguis del Chopo. Ven, aquí estamos en un puesto de ropa, es ropa seminueva, pero está muy padre. Hay varias cosas, camisitas, chamarritas, overoles, algunos shorts, como que más dirigido al rock. Estas se usaban mucho. Te la ponías abajo una playerita, tu camisa cuadra, sí se ve chido. Ven, aquí tenemos unos gorros de la marca GRFK. Están muy chidos para el solecito, ahorita que está cabrón el sol. Ven, para todo estilo. Hay coloridos, hay hasta de peluchito. Y esto es para toda la banda que les gusta acá el gorro chingón. Ahora, también aquí tienen aerosoles especiales para tema de grafiti, alguna pintura. Hay mucha banda que hace trabajos muy chidos con aerosol. Miren, banda, esto es como que lo característico del Chopo. Toda la banda de rockies, tenemos a Motley Crue, Def Leppard, Gorillaz. Miren, Caifanes, anteriormente eran las insólitas imágenes de Aurora, Marilyn Manson. Eso es lo característico del Chopo. Todas esas playeras que están bien chidas. Esa de Pink Floyd, están poca madre. Esto es más de rock, más de música de los ochentas, de los noventas. Esa camisa de Scorpion, de los Rolling Stones. Están de Slayer, Nirvana, infinidad de bandas muy, muy chidas. Amigos, aquí tenemos un puesto de botas que se usaba, bueno, característico del rock. Esas están poca madre. ¿Cómo estas? ¿Cuánto, amigo? 1500, el chavo las fabrica. Entonces, pueden venir a buscarlo. Todo es fabricado por él y, pues, de buena calidad, ¿no? ¿Qué es lo que más te compran, carnal? ¿Pero qué tipo? ¿Qué tipo? De este tipo. ¿Esa es la más chida que es la que más te compran? Sí. ¿Y ese en cuánto está? 1800. 1800. Mira, pueden venir a buscar discos de acetato que, pues, obviamente, en algunos lados ya no los van a encontrar. Los de Chicago. Miren, este es de... De fix. Bueno, pues, hay de... De varios grupos de antaño, pero, por ejemplo, todo el CD de Caifanes, de Mecano, de mucha banda que ya no está vigente, ¿no? Bueno, ahora, este tianguis también se caracterizaba por hacer trueque. Alguien venía, cambiaba algo si lo aceptaba el de local y podían hacer un trueque sin nada de billete. Entonces, estamos con Abel. ¿Cómo estás, Abel? Bien, ¿tú qué tal? Bien. Oye, platícanos, ¿todavía aceptan trueque de mercancía? Sí, claro, dependiendo del título, ¿no? Porque hay títulos que, pues, son raros. Entonces, si tú traes un título comercial o muy accesible, pues, obvio que se cobra una diferencia. Igual con discos y con libros. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el Chopo? Pues, mira, llevamos como ahorita como dos o tres años. Ah, ok. Sí. Ok, ok. Sí, nos integramos apenas aquí. Cuéntame un poquito de lo que sabes del Chopo. ¿Qué era su característica? Pues, mira, empezaron con rock, ¿no? Pura música. Sí, puro rock, puro rock. O sea, yo, más o menos, seguramente somos de la edad. Sí, más o menos. Entonces, sí era muy característico de rock and roll, música. Exclusivo. Y había conciertos, ¿no? Antes. Sí, incluso todavía, todavía hay presentaciones al final del Tianguis, pero te digo, la dinámica era rock y ahorita ya es un poquito más amplia. Incluso con esto de que se ha dejado el vinilo. Sí. Incluso, por ejemplo, ahorita en vinilo traemos Luis Miguel, traemos música pop. Ya más comercial. Sí, más comercial, pero también ya raro, ya raro de conseguir. Sí. Ajá, muy bien. Pues, listo, Abel. Muchas gracias, chido. Bien, amigos, aquí tenemos, para todas las mujeres, ahorita vimos unas chavas que traían característico este tipo de ropa, súper arregladas, súper guapas. Pero vean, es como un tema oscuro, por decirlo así, como gótico, como de arqueto. Vean, estos corsets, que se han de ver muy padres, este tipo de vestidos. A toda la banda que le guste este tipo de ropa, pues, es uno de los mejores lugares para adquirirlos y seguramente deben de estar baratos. ¿Esto cuánto cuesta, perdón? Vale, amigo. ¿Esto? El 2,80. Ok. ¿Y este tipo de vestido? El 3,50 la falda y... Ok. El 2,80 este short y el 3,50 este vestido. Pero vean, está bien hecho, está padre. Amigos, estamos con Ian. ¿Cómo estás, Ian? Muy bien, aquí. Platícanos un poquito de lo que vendes, el producto que vendes. Ah, ok. Nosotros nos enfocamos en todo lo que son películas de terror, barra slashes o thrillers, que son como los personajes de terror más antiguos. Nosotros, pues, nacimos porque empezamos a coleccionar y de poco a poco nos fue gustando y al ver que no era un mercado tan explotado, pues, empezamos a incluirlo aquí en el Chopo. Chopo. Oye, pero tienes producto muy específico, muy padre, que como bien mencionas, no hay tanto en el mercado. Sí, gracias. La verdad es que intentamos siempre sacar como cosas novedosas, cosas que no se vean como muy, digamos, simples. Sí. Ya que aparte de que la temática es muy diferente a bastantes, pues, se da mucho a resaltar, ¿no? Se presta mucho como los modelos, como esta sudadera. Mira, esa está chida, ¿eh? ¿Cuánto cuesta eso? Los colores. Esta, por ejemplo, yo la tengo en $3.50. $3.50. Ajá, igual, varias tallas, varios modelos y, pues, trae a todos los clásicos. Está increíble, está poca madre. Está padre. Veo que tienes, este, por ejemplo, del Chucky. ¿Tienes el libro o es una libreta? Ah, bueno, es una libreta del Resplandor, ¿correcto? Sí, esta es igual, pero viene así, igual en la parte de atrás. Tiene su marca de agua. Su marca de agua. Esta la podemos hacer a cuadro, rayadas, cuadro grande, igual en la parte de atrás. Viene completamente personalizado. Está increíble esta, ¿eh? Está muy padre. ¿Qué producto es el que dices, puta, es el más chingón que tengo? Pues, yo diría que las figuras. ¿Las figuras? Las figuras de Chucky, las figuras de Jason, muchas de estas también las manejamos, como son la marca NECA, como son la marca Hot Toys, como son diferentes tipos de marcas. Ok. Igual manejamos los Chucky, que eso es como lo más llamativo a las personas. Son Chucky de tamaño real, escala 1 a 1. Ok. Esos, pues, tengo igual todos los modelos que ven en pequeño, los tengo en grandes. Igual es su caja. Ok. Igual máscaras de diferentes personajes, esas las meto por época de año, pero igual manejo lo que son las marcas americanas, como las nacionales. Ok. Sí. Pues muy bien, Ian, muchísimas gracias. Dile a la banda que te venga a ver, que te venga a comprar. Sí. Gracias. Visitenos en la calle Camelia y Juan Aldama, justo en la esquina, el puesto de Chucky, y cada sábado en el Tengue Escultural del Chopo. Redes sociales, rápido. Nos encontramos en Facebook como The Bear Shop, la tira del señor oso. Y ya, por el momento, es la única que tenemos. Muy bien, pues, muchas gracias, Ian. Muchas gracias. Aquí tenemos playeras desde 100 pesos. Pero vean. Están bien padres, ¿eh? Están bien chidas. De este lado va por tallas, SSL, M, toda esta gama es M, S. Pero vean los estampados, el trabajo, la parte de allá arriba. Vean las que tenemos allá. Tienen sudaderas, playeras, con mangas, sin mangas. Tienen gorras. Toda una gama de playeras donde se pueden venir a surtir. Desde 100 pesitos, señores. Estas bermudas. 350 pesos. Están poca madre. Están bien hechas. Están bien padres, ¿eh? Vean. 350 me dijiste estas, ¿verdad? 350 la bermuda. Ok. Vean estos pantalones como de cargo. También están bien chingones. Pueden venir. Están bien baratos. Ahí te entramos a ver qué más hay. Vénganse. Ven este tipo de chamarras. Todo muy característico. Playeritas, CDs. Está bien aquí adentro, Charlie, porque pinche calor está cabrón, ¿no? Miren. Este tipo de bermudita está padre. Estas. Estas ya están bien chidas. Yo creo que sí me voy a llevar una de estas, Charlie. ¿Tú qué estás ahí llevar? La sudadera de… Ah, listo, ¿no? Tengo que vagar por la gran ciudad. La gente se espanta al verme pasar. Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar. No tengo conciencia ni tengo edad. Soy un perro negro y callejero. Miren, amigos, nos prepararon un square preparado. Lleva limón, sal, piquín. Le ponen a sacar un decorativo de naranja, hielito. Ahorita para el pinche sol está. A su salud, amigos. Que vas, ¿no? No, mami. Sabe riquísimo. Si no han probado uno de esos, pruebenlo. Es muy recomendable. Muy bien amigos Otro estilo de botas Están poca madre estas Es algo que usualmente no se ve Vean esto Vean los de la chica Se le ven bien padres Estas que precio tienen amigo 1300 como los que trae la chava Y se le ven bien padres Están bien bonitas Y estas están en 5000 pesos Pero se han de ver poca madre Amigos estamos aquí en un local Que es muy diferente A lo que venden aquí en El Chopo La marca se llama Que van O sea como es lencería Pero un poquito más especial Pero vean todo el producto que tienen Estos están padres Se ven muy sexy Muy padres Tienes hasta un tipo de Imagino que son como esposas Nos puedes platicar un poquito de tu producto Como te llamas Dulce Estamos con Dulce amigos Nos puedes platicar un poco de lo que vendes Claro nosotros vendemos accesorios Lo que vienen siendo los armeses Que es para ponerse encima de la ropa Que es para ponerse encima de la ropa Debajo de la ropa En una pieza encuentran piezas desde 100 pesos Tenemos chokers desde 50 pesos Conjuntos desde 200 pesos Pero aquí Comprándonos aquí En línea manejamos otros costos Pero aquí les damos la facilidad de llevarse el producto de Mayoreo desde una pieza Dale las redes sociales para que te busquen Claro que sí Nos encuentran en Facebook como Kevan Y en Instagram como Kevan Shop Cualquiera de las dos redes sociales las manejamos Nos pueden enviar mensaje Manejamos catálogo de Mayoreo Igual para quien les interese Y manejamos envíos a toda la República Mexicana Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias Miren amigos Este local Las playeras están increíbles Ahí tenemos las gemelas de Resplandor La playera de la película The Boys Tenemos por ejemplo de este lado Del Santo De John Wick De Rocky Balboa De Chucky De Los Pollos Hermanos Ah miren esta De Contacto Sangriento Esta está bien chida De eso ¿Cuánto cuestan las playeras amigo? 190 las claras Oscuras en 2.30 Miren 190 las claras Y 2.30 las que son de fondo negro Están bien padres Pero vean Ven amigos Este puesto es Como que lo más emblemático del Chopo Donde hay viniles Lo que se hacía antes Que recuerden que es un tianguis Bueno era un tianguis de música Vean este de Pink Floyd Un vinil de Pink Floyd David Bowie Miren David Bowie Pero están poca madre Un vinil de Gorillaz De Corn Oasis Miren este de la maldita Del circo Ya está regresando nuevamente El tema de tornamesas Para reproducir tus viniles Entonces aquí puedes venir a encontrar Toda la música que quieras En vinil Está muy chido Pero es lo más parecido Que era como en los 80's 90's Que era el tianguis de música Tenemos casetes Seguramente Seguramente mucha banda No sabe lo que es Este un casete Este aparatito Era algo Genial Porque podías adelantar O atrasar Tu casete Más o menos así Vean Lo ponías Esto es un casete Para la banda Que no lo conoce Antes no había música digital Se reproducía en este tipo De cinta Y si se maltrataba Y si se maltrataba Esta cinta Pues ya valió madre Tu casete Pero por ejemplo Este aparatito Lo pones para adelantar O regresar A alguna rola O se acababa La reproducción Y no tenías Una grabadora Que lo regresara Tú lo tenías Que hacer manualmente En chinga Con este aparatito Veanlo En un espacio Para dar conciertos De nuevas bandas de rock Lo que casi ya no existe Bandas de rock amigos Hay puro reggaetón Hay pura música Obviamente vamos cambiando O vamos evolucionando El tema de la música Pero aquí hay espacio Para la banda Que les gusta tocar Vamos a ver Se llama Radio Chopo Amigos Amigos Llegamos al final del video Nos las pasamos muy bien Los invitamos A que vengan al Chopo Nos sentimos seguros Realmente No vimos que hubiera Algún problema Si Pero pueden venir Con su familia Niños chiquitos Encontramos ropa Muy padre Con estampados De música De rock De buena calidad Precios desde 100 pesos 150 pesos Chaleco Chamarras Ya lo vieron en el video Está muy padre Si Este Síganse Suscribiéndose Al canal Estamos muy contentos Porque seguimos creciendo La banda Les está gustando El contenido Entonces Pues nos vemos Al siguiente video Sean felices Pásenla bien Nos vemos Al siguiente Chau Chau